En esta ocasión vamos a hablar sobre los cables que nos sirven para conectar el celular a una pantalla. En este caso tenemos dos versiones, una que viene siendo la versión para iOS o Apple y otra que es la versión de Android, este negrito es Android y eso es para iOS. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlos y de este lado tenemos un iPhone 5 y otro celular, este es un Android 8, entonces vamos a ver cómo se conectan. Lo primero que tienen en estos aparatos en común es que llevan esa estructura. Está la parte que se conecta por allá atrás al HDMI. Esta es la parte que va por allá atrás. Esta es la parte que va allá atrás al HDMI. Y después tenemos estas otras dos conexiones. La que lleva parte, la que se ve como entrada USB, o macho USB, esta es la que va al cargador. Estos aparatos se conectan por una parte a la alimentación de corriente, como puede ser el cargador de un celular. Y esta parte va a ir conectada, pero al cable de datos que conectamos con el celular. Entonces vamos a empezar con la versión de Apple o del iPhone. Conectamos primero este por acá atrás. Ahí está ya la parte del HDMI. Decíamos que el macho del USB, ese es el que va al cargador, ¿no? De estos dos que nos quedan, este es el que conectamos por acá a la corriente. Ahí está. Y ya por último, este que nos queda, que es una hembra. Este lo conectamos con el cable del celular. Ahí como podemos ver, ya jaló la pantalla inicial. Este por esta versión, la de iOS, también se complementa con el EasyCast. Lleva un programita que le puede ayudar a conectarse. Pero en sí, se conecta en forma casi casi directa, ¿no? Acá tengo yo mis cables. Y bueno, esto si acaso, lo que uno tiene que hacer es a veces darle derechos de conectarse. Nos pregunta, por ejemplo, en el caso de Apple, que si es una computadora segura o confiable. En mi caso ya no me va a preguntar eso, porque yo ya lo hice una vez. Y ya dando el alto una vez, pues ya no me lo vuelve a preguntar. Pero en el caso de cualquier otro celular, la primera vez, nos va a preguntar eso, ¿no? Que si es un dispositivo confiable. Entonces decíamos, este es el cable de datos que va conectado al celular. Ahí está. Y quedamos que esta punta es la que va acá en el lado hembra. Lo conectamos. Y si todo sale bien, pues ya vamos a poder ver la imagen allá. En pantalla. Ahí está ya conectado. Y bueno, ya se está activando. Tiene funciones de carga. Y ya ahí preguntó lo del process. Ya no se alcanzó a ver, pero por acá me preguntaba eso de que si era confiable. Ya no me lo pidió. Pero bueno, ahí está ya. Y quedamos que este es el celular. Y pues ya, ¿no? Ahí está. Entonces, como podemos ver, ya está reproduciendo el contenido de mi celular. Vamos a ver internet. No. No tengo internet y por eso no me va a dar conexión. Pero bueno, con este ya vimos más o menos cómo se configura la conexión de los cables. Y más aparte, este, cómo interactúa el celular junto con este aparato. E insistir, nos va a preguntar que si es confiable. Por ahí hay que confirmar en el celular que sí, para que nos lleguemos a esto. Ahora bien, vamos a pasar a la versión de Android. Entonces, ahora lo que hacemos es quitar este. Vamos a apagarlo. Y vamos a cambiar el rojito por este negrito. En ambos casos, llámese Android o este Apple, iPhone, pues más o menos las funciones son muy similares. Ahora bien, quitamos este rojo, ponemos el negro y nuevamente lo mismo, ¿no? Cable de carga de corriente al cargador. Y ya por último, el cable de datos, lo conectamos con nuestro cable de datos del celular. Ahí de entrada ya está la pantalla. Y aquí nos explica un par de cosas. Una de ellas nos dice que tiene que estar habilitado el modo de programador. en la depuración por USB. Y más aparte, creamos que la famosa pregunta de que si ese equipo es confiable. Entonces, en el caso de Android, hay que hacerle esto, ¿no? Vamos a conectarlo. Ya casi está. Y ahora sí, listo. Ya está. Tarda a veces un poquito en reconocerlo. Y más aparte, a veces, insisto, pide permisos, ¿no? Pues lo mismo, en este caso ya estaba dado de alta el celular, ya no nos preguntó nada. Este creo que sí tiene conexión a internet. Aquí sí tengo conexión a internet y como podemos ver, pues ya se está. Y bueno, una de las cualidades de este tipo de cables es que fácilmente se pueden reproducir los videos del celular allá en la computadora, debido a que el cable es el que absorbe toda la transferencia del video, ¿no? Y por lo mismo no es mucha carga para el celular en sí. Vamos a poner algo por ahí. Ahí está. Y bueno, la única limitante viene siendo el cable. Pero como decíamos muy fácilmente, el contenido de aquí se transmite allá con bastante fidelidad. Entonces, bueno, en general, esa es la forma en la cual podemos utilizar estos cables para transmitir video en la pantalla. ¿Sale? Por último, también explicar. Recordemos que a veces va a haber cables que son, por ejemplo, este nada más es para Apple. Si se lo pongo a este celular no va a funcionar. Y hay algunos otros que sí efectivamente soportan ambos sistemas operativos, tanto iOS como Android. Entonces, este es para los dos, este solo es para uno. Hay que fijarse bien en qué tipo de cable estamos utilizando. Por ejemplo, ahorita estoy utilizando el cable negrito. Perdón, el adaptador negrito. Ahí está. Y como podemos ver, con este fue con el que interactué primero con este celular. Y ahorita se la puedo pasar al iPhone. Aquí ya de entrada nos está haciendo esa famosa pregunta. ¿Confiar en esta computadora? Y pues le decimos que sí. Y ya con eso, al confiar, se supone que ya nos va a pasar la imagen para allá. Debo cancelar y ahí está ya. Entonces, como podemos ver, este que es el adaptador negrito, sí funciona tanto para Android como para iOS o iPhone en este caso. Y bueno, pues ahí está trabajando. Y bueno, como no tengo internet, pues ya no pongo nada más. Pero pues ahí está. Y ahora...